En Barcelona se celebra un bautizo original. El niño que da motivo a esta fiesta es el hijo de un conocido motorista, Recorman de Resistencia en el circuito de Pedralbes. Una intrida caravana de motos acompaña al pequeño instalado en la máquina artísticamente adornada con flores, y el cortejo recorre así diversas calles de la ciudad fondal. El niño recibe el sacramento en la pila bautismal de la Catedral Basílica. Los invitados rinden culto a una antigua y tradicional costumbre dando una vuelta por el Parque de la Ciudadela. El cortejo motorizado del nuevo cristiano es acogido con muestras de simpatía a su paso por diversas vías céntricas.